Si usted tiene amigos en el sector del comercio, seguramente ha escuchado que diciembre es la fecha clave para poder determinar si tuvimos un buen año o un mal año. Este 2020 ya sabemos que ha sido un muy mal año para el mundo y que El Salvador no ha sido la excepción. La pandemia nos golpeó y mucho. Al encerrarnos tampoco hubo actividad comercial, no había plata, algunos no tuvieron ingresos y caminamos hacia un diciembre muy distinto a lo que hemos vivido en los años anteriores porque el virus está ahí todavía. No hemos pasado la página de la pandemia todavía. Hoy dedicamos a profundidad a contestar una pregunta. ¿Cuáles son las expectativas económicas con la llegada de la época navideña para el sector comercio? En las calles de San Salvador el ambiente navideño ya se percibe y los comerciantes se alistan para recibir a sus clientes que cada temporada navideña buscan sus productos. Tal es el caso de Josefina Martínez que se dedica a la venta de calzado, Ricardo Villatoro que comercializa carteras y Carlos Fernández un comerciante de ropa. Doña Josefina como es conocida ha colocado todas sus esperanzas en diciembre, el mes que en años anteriores le ha dejado algún margen de ganancias. Ahora la necesidad de vender se vuelve urgente porque la pandemia golpeó directamente su economía. Para los comercios de la capital diciembre se vuelve muy importante porque invierten considerables cantidades de dinero que regularmente son créditos, así lo sostiene Carlos Fernández. Pues hay que ir saldando lo anterior para poder trabajar, entonces eso como que nos ha estancado un poco, el poder movilizarnos un poquito más en cuestión del mercado. De acuerdo a los comerciantes, aunque la temporada navideña se compare con la del año 2019, sus negocios no podrán recuperarse debido a las deudas que adquirieron durante la emergencia por COVID-19. Pues ha estado difícil por lo que estuvo cerrado, entonces uno allí ha estado bien fregado, con la onda del alquiler y todo eso, pues bien complicado. Y el año pasado no tenía las mismas deudas. No, como hoy la deuda de la pandemia y todo eso, ya le ha afectado a uno. Estos comerciantes son conscientes que debido a la pandemia y a las medidas de prevención que se deben de cumplir, las ventas eran menores, pero tienen la esperanza de recuperar al menos algo de lo invertido. Ah, sí, será que no cabía la gente, pero hoy creo que por la misma situación, el mismo miedo de la pandemia, va a ser menos la afluencia de personas. De acuerdo a datos de la Cámara de Comercio de El Salvador, el comercio informal representa el 70% de la economía en nuestro país. José Cruz para Tele2. Gracias, José. Y es que hay que pensar bien eso, fíjese usted, no puede haber aglomeración de personas, no debería, por lo menos si queremos tener un diciembre, que no sea un detonante para una segunda ola de COVID-19. Y como no hay vacuna todavía, estamos lejos de que esa vacuna esté autorizada por las organizaciones internacionales y aplicándose en el país, siguen siendo las medidas de bioseguridad nuestra única defensa. No obstante, desde la óptica del gobierno, dice la señora ministra de Economía, María Luisa Hayem, que los indicadores que está viendo el ministerio que dirige, hacen pensar que diciembre va a marcar una recuperación considerable para el comercio. Hay empresas que han restablecido empleos y hay empresas que están creando empleos. Así que la perspectiva es positiva para los últimos meses del año. Como sabemos, diciembre es un mes que se caracteriza por el incremento en el comercio, incremento potencial también en nuestras remesas internacionales. Y en ese sentido esperamos que el impacto de la crisis ocasionada por el COVID-19 sea menor y que se compense por lo que vamos a ver en las próximas semanas. Por otro lado, la sociedad de comerciantes industriales del país, le toman la palabra a la señora ministra, también le ponen una vela a la expectativa de que diciembre les permita recuperar algo, algo de lo perdido en este 2020. Que el dinamismo social tiene una relación directa con el dinamismo económico. Y si esto se va a ver disminuido, lógicamente pues el impacto en la economía de los micro y pequeños empresarios se va a ver afectado. Así es que, pero esperamos que algo se pueda recuperar, ya que las personas siempre buscan gastar en ropa, en comida, en muchas cosas suntuarias. Por lo tanto, se espera pues haber alguna recuperación económica en estos días, que no va a ser como el año pasado, pero al menos un 50% que se logre y hay ganancias. Pero no nos quisimos quedar consignando únicamente opiniones. Información que le puede ser útil a usted, amigo, que nos está viendo y que tiene algún comercio, que es además la fuente de ingreso para su hogar. Buscamos que nos asesoraran expertos. Y la pregunta que les planteamos fue, ¿qué debe hacer un negocio para tener algún nivel de recuperación económica en este diciembre? Creo que lo principal es tener una claridad del mercado y de qué va a suceder, ¿verdad? Normalmente los patrones de consumo han cambiado. Entonces lo primero es entender verdaderamente cómo está el mercado para darte cuenta si lo que vas a invertir de verdad va a haber oportunidad de sacarlo y de cambiar. Eso es número uno. Y número dos, el negocio funciona igual que la persona. Tienes que tener un presupuesto, tienes que asegurarte que los costos sean menores que las ventas que vas a tener y que de verdad tenga una utilidad clara. Bueno, y si el negocio funciona igual que una persona, ¿qué deben hacer las personas? Que tratemos siempre de gastar menos de lo que ganamos, que evitemos las compras compulsivas, que antes de hacer alguna compra evaluemos si verdaderamente necesito eso o no. Es decir, evalúe mi situación actual y que busquemos siempre por todos los medios no adquirir deudas de consumo. Y ahora viene probablemente el aguinaldo en diciembre y tenés algunos compromisos. Creo que lo más idóneo sería que que trates de cubrir esos compromisos en lugar de ir de irte de fiesta en diciembre y gastarte todo esto que vino. Estos segmentos son de esas cosas que uno ya en realidad en el fondo las sabe, ¿no? Es cuestión de simple lógica. El problema no está en conocerlas, el problema está en aplicarlas. El tema, mis queridos compatriotas, es que tenemos un año que ha sido muy difícil y no tenemos claro cómo va a ser el próximo. Muchos apuntan a que el golpe del COVID-19 a nivel económico podría llevarnos a una década perdida. Otros son más optimistas y dicen, miren, en cinco años nos hemos recuperado. Los que mejor ven las cosas, se han cargado de visión positiva, hablan de al menos uno o dos años difíciles. ¿Estamos preparados?